Sin moral y sin vergüenza, la señora vicepresidenta de la Nación cobra dos subsidios sin pago de ganancias por el equivalente a 800.000 pesos, más el sueldo de vicepresidente de la Nación. Eso es cuando dejan de ser vicepresidente, pero una vez que se ostenta de nuevo el cargo, se suspende obviamente el subsidio. Es para que los presidentes no queden sin recursos, pero no es para que cobren tres veces. Si esto no es fascismo, el fascismo no... ¿Dónde está? Díganme dónde están los pobres en la cultura del cristianismo.